¿Sabías que contamos con un sitio web exclusivo para administradores? Te invitamos a visitar este sitio web innovador, que te permitirá mejorar las gestiones administrativas de tu comunidad. Podrás contratar o renovar Metrobolsas Comunidades. Podrás utilizar la app móvil Toma de Lectura Metrobolsas Comunidades para ingresar datos de los medidores de agua caliente sanitaria y calefacción con respaldo fotográfico. También te permitirá exportar los datos de lectura de agua caliente y cargarlos al software de administración de tu elección. Podrás utilizar esta herramienta para el cálculo y gestión del gasto común de la boleta de gas. Además, encontrarás disponible la descarga de manuales e instructivos de uso. Para ingresar a esta plataforma, debes hacerlo con tu clave y usuario. Ingresando a la sección Comunidades, podrás realizar la contratación de Metrobolsas Comunidades de forma digital y descargar el contrato sin moverte de tu escritorio. También encontrarás la información general de la comunidad, gestor a cargo, tipo de central, distribución de la boleta de gas y números de departamentos. En esta sección estarán disponibles los datos del comité de administración y conserje. Podrás visualizar y validar las lecturas por departamentos tomadas desde la app Toma de Lectura Metrobolsas Comunidades y en caso de requerir corregir alguna lectura, también podrás realizarlo. Además, permite confeccionar la reportería del gasto común. Ya lo sabes, mejora las gestiones administrativas de tu comunidad en el sitio web de administradores que cuenten con Metrobolsas Comunidades. Metrogas, expertos en calefacción a gas natural. Metrobols en calefacción a gas natural. Metrobols en calefacción a gas natural.